La radiotelevisión de Castilla-La Mancha dedica el mes de mayo a difundir y apoyar la labor que desempeña la Federación de Personas Sordas de Castilla-La Mancha. El compromiso con esta organización se ha materializado con esta firma y se engloba dentro del programa de responsabilidad social Mancha T. En Castilla-La Mancha hay cerca de 60.000 personas sordas y esta organización atendió solo durante el año pasado a más de 4.500. Han logrado muchos de sus objetivos pero todavía les queda mucho por delante. Nos gustaría tener más servicio de interpretación, más intérpretes. También un aula con alumnos y profesores sordos. No es posible tener siempre el 100% de las horas con intérpretes. Por ejemplo, en un hospital intentar adaptar un poco la luz, sobre todo los subtítulos también.